Continuamos en esta cobertura total, paso a paso, dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo en esta Semana Mayor y en este Viernes Santo. Miren, estamos en estos momentos en la entrada a la carretera Cruce Controba, que comunica hacia San Francisco de Bacorís y otros municipios de la región del Nordeste. Y como vemos las imágenes en la entrada a esta calle de Controba, se encuentra el director regional del programa de control de bebidas alcohólicas del COBA, acompañado de un representante de la Policía Nacional y otros que han estado diseminados en esta zona, en esta entrada, orientándose a la persona. Ariel, bienvenido a nuestra cadena Semana Santa 2018, Telenor. Muchas gracias, mi hermano. Todo lo que va entrando, Controba a San Francisco de Bacorís, desde hace dos días y hoy, esta mañana, he estado orientando, entregándole de estos brochures, donde se le inculca a la persona medidas mientras está viajando, medidas antes de salir de su casa, y cuáles son las medidas y las playas y los ríos que ellos pueden visitar. Entonces, en este brochure, que Interior y Policía, pues, el ministro Carlos Marante va a dar en cuenta para orientar y prevenir, para que la persona, pues, vaya creando conciencia. Realmente, la Semana Santa, cada año, usted va a ver cosas menos traumáticas. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que van a visitar a San Francisco y son las aledañas, nosotros, en este entorno, estamos orientándolo, previéndolo. Primero, estamos haciendo requisas acerca de que no se puede mezclar el alcohol con el combustible. Es decir, que mientras usted vaya conduciendo, no puede tomar alcohol. Si encontramos cosas de la vida, wow, increíble, el ciudadano ha captado el llamado. Señor, hemos hecho 67 requisas y ninguno de ellos ha estado tomando alcohol. Increíble. Decían, si nosotros hemos escuchado que no es bueno medidas de seguridad, están entonces armas de fuego tampoco. Entonces, la gente muy contenta, nosotros nos hemos sentido muy bien porque el llamado está llegando. Y eso es lo que quiere, tanto el presidente, el ministro y todo el COE, todo lo que hemos estado trabajando en esto, estamos en eso para prevenir. Desde la autopista Duarte, en la entrada al cruce con Trova, que comunica a San Francisco de Macorís y otros pueblos de la región del Nordeste, en cámara, Joan Tineo, Vladimir Paula. Regreso con ustedes.